voy a filmar este vídeo porque creo que aquí en mi casa las cosas han cambiado miren yo estoy aquí en la cocina y para allá vamos a ver mi mujer por allá mira que ustedes la miran allá anda trabajando miren miren está trabajando mi mujer miren la ranchera de allá de Sinaloa nomás le falta el caballo y el rancho aquí miren nomás todo lo que tiene sembrado miren melón aquí tiene un palo de naranja acá tiene un palo de aguacate y luego miren lo voy a decir luego aquí tiene un palo de papaya otro palo de naranja un palo de guaje hay cargado de guaje palo de guayama y luego aquí miren miren tiene un palo de un árbol un palo de papaya tiene un palo de naranja un palo de limón limón de semillas allá anda mira la ranchera bueno cambiamos el panorama aquí miren y yo aquí estando y ella ya trabajando se cambiaron los papeles señores aquí vivo miren me voy a hacer unos frijoles bien sabor así este es un tutorial para las personas que no saben hacer frijoles cuidado se le echa poquito aceite y luego después se quema un ajo se le pone un pedazo de cebolla miren miren cómo está aquí sabrosísimo esto y estamos cocinando aquí afuera porque adentro se calienta la gas y hace mucha calor y nos inventamos una cocina aquí afuera y esta nos ha dado muchos resultados unos frijoles refritos aquí aleluya gloria a dios estamos pero con hambre ahorita ya son van a hacer las 12 ya no se que las son las 2 de esas pero voy a hacer unos frijoles tan saborosos riquísimos mientras yo de la cocina es que la semana lo que pasa aquí yo soy el que trabajo yo trabajo afuera traigo el alimento y mi mujer cocina me hace muy chiquito y ahora los fines de semana me toca la cocina y miren voy a enseñar las otras cosas un huevo con chorizo riquísimos esperando nomás y ahorita vamos a comer bien rico estoy preparando una comida un desayuno un almuerzo como para chupárselo ustedes gloria a dios entonces vamos a ver a mi esposa a ver dónde anda hay un gimnasio aquí hay hamacas miren aquí hay un estéreo también para oír música la música todo el tiempo está pero ya que le voy a poner un poquito de música ok ya terminamos de cocinar vamos a hacer una entrevista tengo el equipo de sonido vamos al jardín de la carmelita vamos al jardín de la carmelita ahí está trabajando doro y tupido la voy a sorprender ese es su jardín de la carmelita aló ay que maldito ni siquiera me siento modela, modela mujer aló estamos viendo el jardín de la carmelita mira sus rosales y yo en la cocina y ella trabajando porque se volvieron los papeles aquí ella es la que hace el jale aquí en la jardinería ya va a terminar el último ladrillo el último ladrillo un corral ahí miren nomás como trabaja esta mujer ya terminé y aquí está su jardinería sembró melón está su melonada mira ya está floreando tiene flores ahí ya va a cosechar yo creo no sé cuándo pero en poco tiempo vamos a comer mucho melón están invitados a comer melones y ahí está su palo de limón y pues aquí tiene su jardín nos despedimos de aquí con la trabajadora del año ya tiene su palo de papaya tiene una planta de chile mira unos chiles que te comes uno lloras tiene muchas plagas luego tiene su palo de papaya aquí tiene sus limones mira cargado el limón para agua fresca nos despedimos de aquí gracias a Dios que aquí estamos está el gimnasio yo aquí paramos bye saludo saludo de parte de hermano palma Beto Palma y jorgen no me peiné ahora que me dije de modo pues ya me miraron así grillido y pues me despido de ustedes hermanos en el nombre del señor Jesús estamos en victoria amén y amén y amén y amén